Dímelo, Pito, ¿cómo va? Mi vida, mi amor, mi tesoro, tú sabes que... Ay, mira la linterna verde entró. Así es. Señor, ustedes saben que la semana pasada una joven que se relaciona sentimentalmente con Crazy Design colocó unos mensajes. Así es. Donde llamó mucho la atención porque todo el mundo dijo que esos mensajes iban directo a Sandra Berrocal. ¿Qué? Porque me gustaría como que coloquen uno de los mensajes para ver. Eso fue la semana pasada. Donde se dice que ella tiene una relación con Crazy. Donde se habla... Carmencita, léeme eso, por favor. Mira, el nombre de la chica es Coral. Ella es de Puerto Rico. Hace un tiempo se vio fotos de Crazy que ponía como que si me voy de viaje por una nochecita. Entonces, lamentada, dice. No hay cosa más fea que enterarte que los hijos no son tuyos. Oye. Hasta donde llegan las mujeres y se hacen las santas. Bueno, todo el mundo, mi amor, de una vez vino y le puso nombre a ese mensaje que fue para Sandra Berrocal, porque ella está con Crazy. Y todo eso, pues, ¿adivinen qué? ¿Qué? Mi amor, el día de hoy la joven subió unos mensajes desmintiendo a Crazy. Metiendo a Crazy en el medio. Como desmintiendo lo que ella dijo, diciendo que lo que ella dijo no lo dijo ella, sino que Crazy se lo mandó a decir. ¿Cómo? Ponme los mensajitos ahí para el público que va en su tapón. Léelo con voz de mujer arrepentida. Ella le dice. Ojo, hombres, que hoy Dios no sabe realmente con quién se están casando. Ese es uno de los mensajes anteriores. Terminan sacándome pensión a tres y cinco muchachos al mismo tiempo. Y a la hora de hacer las pruebas de paternidad, no son de ninguno. Ahora, ahí hay como falla. No, no, esos fueron de los mensajes que ella mandó primero. Cuando habló de... Ella publica eso. Luego, como que la gente remete contra ella y ella publica un mensaje que dice, ¿y acaso yo dije nombre? Porque ya todo el mundo asumía que era para Sandra. Pero ya en relación al día de hoy, la joven coloca unos mensajes y dice que eso fue el equipo de trabajo de Crazy Design que como que la contactaron, que la contrataron para ella decir esas cosas como marketing. Oye eso. Tiro para adelante. Lo tiro para adelante a Crazy. Significa, mi amor, que entonces esa relación o es ficticia. ¿O es cómo? Ficticia. Wow. O, un ejemplo, ya ellos tienen problemas, tanto Crazy como ella. Mira, ella explica en el post de hoy que como dice la Pito, mi gente, aroba Crazy Design, y su equipo de trabajo en República Dominicana, me contrataron para hacer un marketing, la cual no resultó siendo de mi agrado. Pronto estaré dándole más detalles para que realmente sepan todo. Hay una confusión con la palabra marketing y la están mal aplicando el género urbano. Igual que el contenido. Marketing no es una patochada sin ningún tipo de temor, ni de llamamiento, ni límite. Porque cuando tú involucras a un niño, al final tú le estás haciendo daño no solo a Crazy, no solo a Sandra, sino al niño también. Al niño también, Brea, pero está la situación de que ahí ella dice que fue el equipo de Crazy Design que la contactó a ella, la contrató a ella. Significa que Crazy, mi amor, sabía muy bien lo que ella estaba haciendo. Totalmente. Sabía muy bien cómo le iba a doler a Sandra ese mensaje. Muy, muy mal de Crazy, de verdad, que esté haciendo. Que esté por no ser hombre, de él ir a pelear... De ser cierto sería muy bajo. Habría que demostrar que él lo dijo, porque al final ella no muestra ninguna prueba, solamente está diciendo que fue él y ya. No podemos dar por válido. También es verdad. Por válido, exacto, que Crazy fue quien le dijo todo eso, porque tenemos la oportunidad de conocer a un Crazy también, y yo no lo estoy... Defendiendo. Pero va por ahí. No, pero... No, que lo que yo conozco de él no creo que se atreva para dar para algo así con sus propios hijos. Tú sabes que yo veo ahí que independientemente de si haya sido Crazy o fue ella que le dio la gana, la mandaron. Luego de que ella hace esos posts, se mete con los hijos de Sandra, la acabaron, le dieron durísimo, sabrá Dios cuántos DM le mandaron, y la tipa dijo, uy, déjame yo recoger. Hasta la amenazaron de tumbarle la cuenta, Brea. Por eso quizás ella viene y trata de meter el medio a Crazy. O recoger de alguna manera. ¿Me entiendes? Pero, como ella dice, yo no mencioné el nombre, mi vida. Aquí todo el mundo sabe cuando tú hablas, y más, si se dice que tú tienes una relación con Crazy, a la hora que tú vienes y hablas y dices que no sabes quiénes son los padres de los hijos, que por un hijo tú tomas cinco y tres pensiones, mi amor, es tirándole de una vez a una mujer que todo el mundo conoce. Totalmente. Pero el malo es Crazy aquí, ¿ok? ¿Verdad? Claro, porque, ojo, ya sea mentira lo que esa muchacha está diciendo, ¿quién tiene que salir a hablar es Crazy? Es Crazy. Ella tiene antecedentes anteriores con líos así, porque ella era de que mujer de un pelotero hizo unos líos para Puerto Rico. ¿Es verdad? Y... Ah, yo no sabía nada. Pero es lo que te digo, la situación está mezclando. Crazy debe de hablar. Claro, a un en vivo, que tú bastantes en vivo que haces para hablar y pararte, Crazy. Tú vienes, abres tú en vivo y viene y aclara todo eso. Que haga ella una entrevista para verla mejor. ¿Quién? La buenona, ¿cómo se llama? Eh, Coral La Jeva. Aquí yo no acepto que venga a ver a Diquear, a recibir a esa muchacha, Diquear, porque Boricua, y tiene un cuerpazo y todo eso. Y que está buenísima, mi vaina, no, no, no. Y que está buenísima, no, mi vida, aquí yo no acepto eso. Oye, ya está buena, buena, buena. ¿Qué no qué? Que no acepto que tú la traigas. Un día, un día. Bueno, ese día la Pito no viene. 8-0-9-5-6-2-27-3-2. En un juicio, entonces, ¿quién es culpable? ¿Ella o Crazy, Pito? Yo digo que Crazy, Carmencita. Yo digo que ella, porque a mí tú me puedes contratar o decirme que haga algo, y si yo entiendo que ese algo, esa acción, va en detrimento de un niño, está atacando a una mujer que yo no conozco, que no tengo nada que ver, yo no la hago. Yo le digo, mira, muchas gracias por la oferta, pero no. No, mi amor, ¿y cuando a ti te pagan es por un servicio? Pero no. ¿Y tú aceptaste? Pero no todos los servicios se hacen. No. Depende. No. ¿Cómo así? Oye, si a ti te pagan por hacer algo malo, que va en contra de tu moral y tus valores, ¿tú lo harías? No. Si es mucho dinero, yo lo hago. Depende del número. No le pudieron ofrecer tanto dinero como para que... ¿Y cuánto le va a ofrecer para que haga... Ahora, ahora, que su moral y sus valores sean muy baratos, es otra cosa. Ponla a ella y ponla en la historia de la UCA para que la gente pueda entrar una foto de la chica. No, pero es que... No. Ah, hombre. ¿Queda ahí un bequé? Que sí. Es un transforma. Es el problema de ustedes. Es un transforma. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es un transforma. ¿Ella? No le he visto a la chica. Tú le estás tirando, Carmen. Es el problema de ustedes. Mira cómo de una vez, mi amor, dejan aparte lo que en realidad vale por un cuerpo. Porque la tipa tiene un cuerpazo, es rubia, tiene una piernaza, está bien. Ebori. Ebori. Entonces ya por eso, mi amor, ustedes vienen y echan aparte a su dominicana. Nada más con tú decir Ebori. Llevado para los lujos. Sí. De ventaja. O sea, que ustedes... Ustedes no. Respóndame sinceridad a todos juntos. Ustedes... Tú no me pregúntate quién es el culpable a mí. Vamos allá. O sea, ustedes, por el cuerpo que ella tiene, por verse bien, ¿ustedes ya dicen que ganó el pleito? No, 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 no. Ok. Entonces... Bueno, yo... Tiene un cuerpazo. Sí. Ahí está el problema de la mayoría. Bueno, para que venga una entrevista, brea. Ahí está el problema de la mayoría de los hombres. Yo digo que los medios de comunicación no deben de prestarse para estar entrevistando gente. Es el brea que yo... Ponga la foto de... Es el brea que yo conozco. Los medios no pueden prestarse para este tipo de vaina y quedándole aquí esencia y fortaleza a ese tipo de personas que lo que hacen es buscar sonido. Pon la foto de la persona para uno saber... La voy a tirar yo. Esa es ella. Para que no se vea. Sí, brea, es ella. Vestidito negro, rubia, boca sexy. Le voy a tirar yo de parte de la boca para que no se vea que fuiste tú, ¿viste? Sí, pon otra foto. Para uno... Esa es ella. Ay, ay, ay. Esa no es brillante. Me parece. Borra todo lo que dije. Sí, tráela. Y tú le pagues el vuelo para que venga la entrevista. Vuelo el bienvenido, dieta. Sí, pero es lo que le digo, señores. No, no, perdió Crazy, ya hablando serio. Perdió Crazy. Es que pierde Crazy automáticamente, señores, porque los temas que ella, que esa muchacha tocó en sus historias son muy personales. Ok, que son de dominio público, porque todo el mundo ha hablado de eso, pero no que venga ella que dice que tiene una relación con Crazy. Hablar de esos temas significa, mi amor, que en la cama, después que terminaron, se pusieron a hablar de esos temas. ¿Ustedes se imaginan eso? No, ¿cómo sería? No, ay, mija, qué rico tuvo todo, pero... Tú sabías que es Andrés. Esos muchachos no son míos. Pero una vieja. Pero es la abuela de Crazy. Porque Crazy está bajo. Ay, que vive el lastimero. Y la bonita, ay, papi, ahora toca, ahora toca. Mentor, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Que quién perdió? Sí. ¿De los tres? Crazy. ¿Por qué? Oh, porque se separó de su esposa, que es Sandra Berrocal, con quien tenía su familia. Sí. Que era una de las parejas más admiradas y más codiciadas de parte y parte. Las mujeres para él y los hombres para Sandra. Yo creo que ahí perdieron ellos, que separaron su familia después de tanto tiempo y sus hijos y eso. Perdiaron los dos. Más Crazy que todo. ¿Quién perdió? 8-0-9-5-6-2-27-3-2. Carmencita acusa a la jovencita de ser un Transformer. No sabía ese término, ¿no? No está bueno. Ahí salieron perdiendo todos menos Sandra. Porque mientras ellos publicaban, que si los hijos, que si los muchachos, Sandra estaba en Nueva York haciendo publicidad con Alex Diamond, que les regaló un rol expresidente de yo no sé cuántos miles de miles. Ellos dándose mala vida y Sandra gozando. Buenas. Hello, buenas. ¿Qué es lo que es, mentor? Adelante, hermano. Mentor de lo mío personal. El mío. Alúmbrame con todas las luces. Yo le voy a decir una cosa. Con respeto a todos los que están ahí, el elenco completo. Pero Sandra fue la primera que empezó tirando puya y crey que estaba callado. Yo no estoy de acuerdo con la acción de la joven esa puertorriqueña. No estoy de acuerdo. Porque los bebés, hay que protegerlos, los niños. Pero Sandra, en un video, sale hablando sobre un consolador, un objeto sexual de eso, donde el crisis se lo llevó. ¿Me entiendes? Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en decir una cosa de la mujer. La mujer, todo lo que hace la mujer, está bien. Pero cuando el hombre dice algo, está mal. Ay, Dios mío. O sea, aquí estamos hablando de... El pleito fue crazy. Mira cómo se le llevó el vibrador a Sandra. ¿Él fue que comenzó el pleito? ¿Es un recuerdo ecolar? ¿Es un recuerdo ecolar? Hello. Bueno, ¿verdad? Yo nunca me imagino a Hillary y a Bill Clinton separándose y hablando de eso. Oh, she's going to be brave. No, pero por el día. Muy buena. She stole my be brave. Sí, buena tarde. She stole. Hello. ¿Hay un boricua? Sí, sí, buena tarde. No, no es boricua, Dominicana. Vanilejo es lo mismo. Adelante, hermano. No, no, no. Un momento. Santiago. Santiago, mejor. Sí. Oye, yo quiero contestar una pregunta que pasa a ti, este joven, de qué van a hacer los Tigres 16. Adelante, adelante. Sí. Yo quiero preguntarle. ¿Tú crees? Primero, vamos a felicitarlo por el excelente programa que hace y el brillante stand de comunicadores que hay en ese espacio. Es cierto. Especialmente Paloma. Es cierto, sí. Especialmente Paloma. Sí, sí, Paloma. Excelente Paloma. Excelente esa muchacha. Esa es una estrella. Yo quiero preguntarle a ustedes. ¿Ustedes creen que Bolívar cambiaría la posición del stand del estándar por los juegos que le ha ganado Lisei? Yo quiero que ustedes me hagan una. ¿Ustedes creen que pudiera cambiar? Yo voy a cambiar. Los juegos lo ganó Lisei. Ahora nosotros estamos en la posición que está de ellos. Sí, mañana a las 12 te vamos a responder en la UCA Deportes, que es el programa. Tú estás mirando el en vivo. El atrasado en la casa. El en vivo, que fue de hoy. Pero es la UCA Deportes, que es a las 12 del mediodía por nuestras plataformas. El programa deportivo más pegado de Latinoamérica. Pero tiene toda la razón. Águila campeón. No, no, Lisei campeón. Déjame responderle. Está bien. La Universidad de la calle, incluso se lo coa. Pero esto es un show en vivo. No, yo dije, Dios mío. ¿Sandra estuvo con el equipo completo? Oye, por donde yo iba ya. No, 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 Dios mío. La Universidad de la calle. Mira, noticias, notas rápidas. Don Miguelo, felicitar a Don Miguelo. Se convirtió en papá. Dijo, un día muy feliz para mí, Don Miguelo. Muchas bendiciones para tu baby y para ti, celebrando el nacimiento de su quinto hijo. Padre por quinta vez, Don Miguel. Felicidades al Don Miguelo. Mejor del bloque. Don Miguelo tiene hijos y en el caso de Jenny Blanco, dice que va a tener que congelar los óvulos nuevamente. Bueno, aquí se va tanto la luz. Se le ha descongelado. Ahorita, mi amor. Ahorita. Ahorita entra ella en la nevera y van y se lo beben. No es aquí, hermano. Ah, ¿y dónde es? Aquí el procedimiento, ella va a Colombia a congelarlos, los óvulos para luego... ¿Y quién le va a congelar esos óvulos a ella, pa' ella? Entonces es un procedimiento médico. Es un procedimiento médico. No, Dios mío. Eso no toma mucho tiempo, entonces. No, es un procedimiento médico que las mujeres están haciendo para, si le pasa el tiempo de fertilidad, poder tener un hijo. Carmencita, ¿tú no tienes hijo? Yo invento yo. Mira. Pero Carmencita es más joven que Jenny Blanco. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy preguntándole a Jessica. ¿Qué edad tiene Jenny Blanco? Como 70. No. Yo tengo un siglo viendo a Jenny Blanco. No, Jenny no pasa de 30 y... ¿De qué? ¿De qué? ¿De 30 y qué? De 35 años no pasa esa muchacha. 34. Para mí. Atrevido. Miren, es posible que ya encontraran en Colombia un médico que fuera de su agrado, pero quiero que sepan que aquí en la República Dominicana también se hace. Hay muy buenos médicos que te hacen tú el congelado. Es por la luz. Es el proceso. Tardas varios días inyectándote unas hormonas, te pone un poco mala. Luego tienes un día que es una especie de cirugía. No es una cirugía, pero... Una especie de biopsia. Te cedan y te extraen los óvulos, los cuales quedan congelados para que luego... Porque las mujeres con la edad vamos perdiendo la producción de óvulos. Por lo menos yo hoy tengo un millón, pero en un año tengo medio millón y así. Para que el día que yo decida, si ya tengo una edad y no tengo tanta buena producción de óvulos, pues los descongelo en el microondas, los fecundo y se lo bebe. 39 años tiene Jenny Blanco. 39 años. Significa que ella está pensando a largo plazo, un ejemplo, seguir gozando sin tener hijos. Cuando le llegue a los 50, entonces, lo descongela y se lo bebe. Acuérdate que ella... Vamos a darle seriedad al tema. Ellas tienen como situaciones de pareja. Quizás ella no ha encontrado la pareja con la que decida ser papá. Y que la situación es con la pareja, como se consiguen parejas que son casatoras. Pero por el amor de Dios, Jenny Margarita Blanco dice que tiene 39 años, nació en el 85. Eso hay que revisarlo. El garita, como la de Leonel. Mira, eso está desactualizado porque dice que ella es casada, ella no es casada. ¿Pero te estoy hablando? ¿Eso hay que revisarlo? No, yo digo lo del cónyuge. Eso hay que revisarlo. No, 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 lo del cónyuge, la edad y todo. Eso hay que revisarlo de nuevo porque 39 no tiene. Ella puede parir y ya... ¿Hasta qué edad una mujer puede dar a luz? Eso depende, eso depende. Mira, lo que pasa es que culturalmente, por ejemplo, acá en Latinoamérica la mujer da a luz muy joven. En España a los 45 están pariendo. En España entre los 40 y 45 su primer hijo. Para Europa se pare viejo. Pero también no es mentira que cada cuerpo es un mundo. Así como hay mujeres que a los 50 y 60 pueden quedar embarazadas... A los 35 hay otras que no. Hay mujeres que incluso nunca pueden quedar. Yo tengo familiares en Europa y tengo una prima que tiene como 50 años y dio a luz su primer nieto hace unos días. ¿No se puede 45 nietos que tiene la gente? Sí. Pero es que yo digo ya que una mujer, Carmencita, y tú y yo como somos... ¿Somos qué? Somos pueblo. Somos pueblo. Somos pueblo. Compañeros de la UCA. Somos pueblo. Seres agobulantes. Como somos compañeros de la UCA, Carmencita. Yo siento que una mujer que se sienta y planifica y va a Colombia y hace todo ese proceso... Conchale, conchale, bájale. Que se faje a hacerlo tradicionalmente y ya... Vuelvo y repito, posiblemente porque no ha encontrado la persona con la que diga, yo quiero tener un hijo con él. Jenny, dentro de la gravedad, dentro de la gravedad, mi reina bella, yo lo más que soy es un buen padre. Te lo puedo garantizar porque tengo pares. Tú la preñas hasta virtual. Igual, fácilmente Jenny está embarazada ahora mismo. Yo voy y compro un... Bueno, Jenny, se cambia a pamper, le cambia uno al gordo ahora mismo, es un toyo. Fácilmente le saca un óvulo a Jenny y le dice, dámelo. Jenny, dentro de la gravedad, call me. Que yo soy un buen padre. La universidad de la calle, la bacana 105.7. El día que Jenny quiera salir embarazada, que busque un tigre en olla. O claro. Hay un motorista. Jenny, un delivery, llega a tu casa y míralo dos veces con el botellón en la mano. Específicamente, botellón en mano o un delivery de pizza. Que lleve pizza. Trillizo te pone, brea, te pega. Pero tú sabes por qué es eso, ¿verdad? Como la mochila enganchada, te embarazan. Esos tipos no cogen esa. De hecho, para contratarlo le preguntan, usted es un sementar... Venga, me llamo. Y a Jenny, como está medio tarde. Yo le hago uno y en riego le hago otro. Está científicamente comprobado que la vibración del motor ayuda a la reproducción del esperma. O sea, mientras más tiempo en olla esté y mientras más motorista sea, más rápido preña. Tú llamas al colmado y dices, ¿hay alguno que tenga un 125 rimado? Que le hayan arreglado el mofle. Que tenga que meterle lo debo al carburador. Para que no se escuche. Para Jenny Blanco. Sigue preparándote y que era Dios que llegue el momento de que tengas tu deseado hijo con una persona que así tú lo decidas. Jenny, si tuve un tipo en la calle en la 6 de noviembre, tú te tiras un sábado a las 7 de la noche, entre 6 y 7. Y si tuve uno que va acostado en el motor, que no tiene cola, frénalo. Tráncalo, tráncalo. Tráncalo, que ellos saben cómo dependerse. Y dale tu tarjeta. Es el hombre. Yo, en mi oferta que le tengo a Jenny, lo último que le voy a dar es, para que ella vea que de verdad, después que esté embarazada, a los ocho meses y pico, casi pariéndonos, vamos a ir a París, a Puerto Rico, ahí mismo, al lado de San Cristóbal. Ándale. Bueno, te va ahí con Malu, la compañera. Pero te digo la verdad, hablando en serio, eso habla bien de Jenny, porque ella es una mujer que no le faltan los pretendientes, no le faltan las propuestas. Ustedes tienen que entender que congelar los óvulos no es que yo no puedo quedar embarazada, es que no quiero quedar embarazada hoy en el futuro. Por sinvergüenza que tú eres. Señora, señora, no me entendió. Yo lo que estoy diciendo es que habla bien de ella, porque ella no se ha metido con cualquiera para tener hijos. Entonces ella dice, voy a estar ahí por si no se puede, en el momento que yo no pueda ser fértil, aparece el hombre, ya yo estoy ready para tener los hijos. Eso habla bien de su formación. No, le tiro a mentón. Sí. Habla bien de su visión sobre la familia y su conciencia sobre cómo están los hombres. Te felicito, Jenny. Ojalá y no te quedes en blanco y encuentres el hombre de tu vida, como llueverás. Que tenga microondas. Mentira, Jenny. Y que tenga cuenta, porque en Colombia hay muchos pájaros. Este tipo es como loco. ¿Qué más tenemos, Pito? Las clases de hoy están buenas.